Es para ti mi amor Te quiera que estés Y te quedé por la mujer que se marchó Siempre decía que me quería y me dejó No me quedé con mi dolor triste a sufrir Le pido a Dios que me dé valor para olvidarla Yo le deseo que sea feliz a donde esté con otro amor Yo le deseo que sea feliz a donde esté con otro amor Te lo deseo mujer Que sea feliz Corazón Triste quedé por la mujer que se marchó Siempre decía que me quería y me dejó No me quedé con mi dolor triste a sufrir Le pido a Dios que me dé valor para olvidarla Yo le deseo que sea feliz a donde esté con otro amor Yo le deseo que sea feliz a donde esté con otro amor No me quedé con el amor No me quedé con el amor No me quedé con el amor Yo le deseo que sea feliz a donde esté con otro amor